Hay muchas cosas encerradas en nuestro nombre. Cosas que nos definen, que nos hacen ser nosotros, como experiencias, sueños e incluso miedos. Mi nombre verdadero también encierra muchas cosas, algunas muy divertidas y otras no tanto. Quizá por eso lo he mantenido en secreto todo este tiempo, pero ha llegado el momento de que me conozcáis a mí más allá de Mogo. Eso sí, tampoco quiero que penséis que Mogo es un personaje que deja de existir cuando se apaga la cámara. Prefiero que penséis que es una parte de mí, aunque no sea así todo el rato. De hecho, ¿realmente alguien es igual las 24 horas del día? Dime tú si las conversaciones que tienes con tus amigos son las mismas que tienes con tu abuela. ¿Eh? Que tu abuela a día de hoy sigue pensando que eres un angelito del cielo cuando tus amigos saben que eres un golfo. ¿Esto es así? Esto es así. Yo, si estoy haciendo un vídeo de humor, no tiene sentido que ese día os diga que estoy mal de ánimos. Igual que no tiene sentido que cuando entre en un bar le diga al camarero, ¡Hermoso! ¿Qué va a decir este señor? Pero usted no será... O sea, que Mogo no es un disfraz, sino la parte divertida de mí. Aunque seguramente esto se aplique al 90% de la gente que estamos en internet, bueno, y en el mundo real. El 10% restante son los que están en Twitter. Y ahí lo que muestran es solo la parte cabreada. Porque es que yo me niego a pensar que esta gente está así de frustrada las 24 horas del día. Un día dije que si llegaba al millón de suscriptores diría mi nombre real. Así que ha llegado el momento de saldar esa deuda. He pensado muchas formas de hacer este vídeo. Pero creo que contaros quién soy realmente es la mejor forma de enfocar todo esto. Así que he preparado un vídeo, ¡Madre mía qué vídeo! Con unos efectos, ¡Madre mía qué efectos! ¡Que me he llevado haciendo dibujos un mes! Ok, voy a deciros mi nombre, pero quiero que cuando lo oigáis sepáis todo lo que hay detrás de él. Porque al final eso es lo que le va a dar significado, ¿no? O sea, yo os digo ahora mismo, ¡Pues me llamo Ramón! Y dices tú, ¡Papale! Y para eso voy a contar las cosas que me han pasado hasta llegar hasta aquí. Porque esas cosas son las que me han hecho ser como soy. Y ser como soy es lo que ha hecho posible todas mis bromas, mis expresiones, mi contenido, el mogo universo, etc. Bueno, también habrá influido un poco el componente genético. En fin, agarraos porque la historia tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. ¡Ay, las sombras! En realidad no soy de Madrid, ni de Zaragoza, ni de Rusia. Sí, aunque suene raro, hay gente que me pregunta de qué país soy. Que digo yo que igual me ven cara de japonés. Pero no, en realidad soy de un pueblo de Sevilla. ¡Olé, Arza, Torre del Oro y Tortilla de Papa! O sea, no he podido meter más estereotipos en menos palabras. Mi infancia fue igual que la de prácticamente cualquier niño de los 90. Era muy creativo, reía, jugaba y me preocupaba por cosas como por qué la alfombra del salón no volaba, si tenía los mismos dibujos que la alfombra de Aladín. Y entonces venía mi madre y me decía que era porque se le habían cortado unos cuantos hilos. Y claro, decía yo, así sí, si ya decía yo que algo estaba fallando aquí. Pero cuando cumplí 8 años, las cosas empezaron a ir mal en casa. Y cuando las cosas van mal en la casa de un niño, su mundo se derrumba. Porque ha construido todo su universo personal ahí, en esas cuatro paredes. Así que cuando eso falla, falla todo. La cosa es que ya desde pequeño llegué a dos conclusiones. Una, que la gente de mi entorno nunca iba a ser como yo quería que fuera. Y dos, que yo tampoco iba a ser como la gente de mi entorno quería que fuese. Hace poco alguien me dijo que en este punto de la historia, yo podría haber reaccionado de dos formas. Una, explotando hacia afuera y convirtiéndome en el típico chico rebelde. O dos, explotando hacia adentro y encerrándome en mi propio mundo interior. Así que mi personalidad, mi espíritu, un señor montado en elefante volador. O vaya usted a saber el qué, hizo que me decantara por lo segundo. Bueno, a esta conclusión he llegado a la hora que me doy cuenta de lo que me ha pasado. Pero cuando yo era pequeño, yo estaba ahí en plan... Seguimos. El caso es que yo intentaba alejarme de todo lo que estaba pasando. Sí, si hubiese tenido 20 años y la cartera llena, me hubiese ido a otro sitio. Pero con 8 años y una bolsa de canicas, no podía llegar muy lejos. Las tardes viendo películas, las noches leyendo libros de Stephen King y jugando videojuegos, se habían convertido en ventanas por las que podía tomar algo de aire fresco. Había construido mi mundo y se estaba a gusto ahí. Aunque los fantasmas seguían acecheando detrás de las esquinas. Supongo que las cosas que ves cuando eres pequeño te ayudan a construir tus esquemas mentales para comprender el resto del mundo. Así que, sin quererlo, había aprendido que el mundo era un lugar terrorífico. En el instituto no era de los populares, pero tampoco de esos a los que les pegaban. Yo simplemente pasaba desapercibido. Algunos pensaban que era algo raro. Y la verdad, bueno, la verdad que sí, la verdad que era bastante raro. O sea, un niño que leía libros en los 90 y jugaba videojuegos en vez de jugar al fútbol, pues ya me dirás tú. Pues míralo, Manuel, que ahora en 2021 el raro es el niño que juega al fútbol, que está en toque con el Fortnite. Sé que yo era un bicho raro de libro. Y es que encima era muy tímido y me costaba hablar con el resto. Pero es porque estaba asustado. Es que la gente también. ¡Ah, mira el niño ese que está ahí solo! ¡Qué raro! ¡Raro no, señora! ¡Raro no! ¿Será que le está pasando algo? ¡Pregúntale a usted! ¡Le ha preguntado a usted al niño! ¡Niño! ¡Niño, te pasa algo! De mayor quise estudiar psicología. Supongo que intentar comprender qué narices pasaba en la mente humana era algo interesante. Además, para estudiar tenía que ir a la capital y esa idea molaba bastante. Sevilla era el sitio perfecto para empezar de nuevo. Y oye, la verdad que no me costó nada hacer amigos. De hecho, durante esos años fue la primera vez que sentí que formaba parte de algo. Me formé mi personalidad. Empecé a tener más sentido del humor y a relativizar todas las cosas. Y cuando ya estaba convencido de que iba a ser un psicólogo serio y respetable, descubrí YouTube. Y al final, pues aquí estamos, oye. Pero sí, de todo eso mezclado viene esto de aquí. ¿Te has fijado, Manuel? ¡Qué cosa más chula me ha apañado! Ah, y Manolito. ¡Qué hijo de la gana! YouTube era un folio en blanco en el que podías hacer cualquier cosa. Así que me lo tomé como una forma de pasar el rato. Sí, en serio, solo era eso. O sea, yo no tenía ni idea de que un día iba a poder vivir de esto. Para hacer vídeos me centro en una idea. La de intentar crear algo con lo que la gente desconecte del mundo real. Es decir, espero que la gente se olvide del mundo exterior donde a veces hace mucho frío. Coja una mantita y esté calentito aquí. Aunque llegar al millón no ha sido fácil. Sobre todo cuando haces el camino tú solo. Hay mucho trabajo detrás. Muchas noches sin dormir. Muchas llamadas sin contestar. Constancia. Y algo de suerte. Y es que a veces ni yo mismo sé lo que va a funcionar y lo que no. A veces lo que creo que va a funcionar genial es un desastre. Y lo que creo que va a ser un desastre va y funciona genial. ¿Y si hago un vídeo de los peores disfraces? ¿A quién le va a interesar un vídeo con disfraces mal hechos? Por eso que hoy haya un millón de personas que les gusta lo que hago y que se lo pasan bien conmigo es algo muy importante para mí. No solo por haber conseguido algo bueno, sino porque significa que he superado algo muy malo. Así que a ti que estás ahí, gracias. De verdad que sí, te lo juro, te lo juro yo. Por cierto, cuando suba este vídeo voy a dejar una historia en mi Instagram por si queréis preguntarme más cosas que queráis saber sobre mí. Porque lo mismo hago un vídeo contestándola. Así que ahí os espero. En fin, ya sabéis más cosas sobre mí. De hecho, ya sabéis más que muchas personas de mi entorno. No te pienses tú que yo le cuento mi vida a cualquiera. Aunque os confieso que me ha exaltado muchas cosas, pero creo que de momento ha sido suficiente para que me conozcáis mejor. Por cierto, no pongáis ahora el nombre en los comentarios. O sea, dejad que la gente lo descubra. No hagáis spoiler. Que lo bonito es hacer todo este camino para llegar hasta aquí y descubrir el nombre. De hecho, sé que va a haber gente que va a poner el nombre en los comentarios. Así que vamos a hacer una cosa. Llenad los comentarios con otros nombres para despistar. ¡Que te conozco mejor que tu abuela! Si os habéis quedado con ganas de más, podéis ver estos vídeos. Y si os gusta mi contenido, no volvéis en suscribiros. Además dicen que si te suscribes tendrás el amor de ella o de él. Nos vemos en la próxima locura. ¡Gracias!